... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo del Rojo y antes de seguir pues vamos a presentar a don Roberto Centeno que se incorpora al programa. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Hoy ya sé que me dice usted que le dejo para final las exclusivas y hoy lo vamos a pasar al principio para que tenga todo el tiempo del mundo y pueda hablar de ella. Y queremos hablar, ya no es una exclusiva porque ha salido en bastantes medios, pero sí tiene, el profesor ha ido sacando información a medida que el señor Villarejo pues ha ido también hablando de muchas cosas que sabe de las clases altas de este país. Estamos hablando nada más y nada menos que lo que pasó en el Windsor, ¿se acuerdan? De ese edificio que se quemó. Vamos a ver si tenemos las imágenes donde ustedes lo verán. Ahí lo tenemos. El incendio del edificio Windsor de Madrid impactó a toda España en la noche del 12 de febrero de 2005 y abrió incógnitas que aún hoy siguen sin despejar. El Windsor, situado en el corazón financiero de la capital, empezó a arder sobre las 11 de la noche. Las llamas se iniciaron en un despacho de la planta 21 y en poco tiempo se convirtieron en incontrolables por culpa, según los peritos, de materiales muy combustibles como la madera y el papel y de que las plantas no estaban compartimentadas. Los bomberos intentaron apagar el fuego, pero después de 15 horas dieron el edificio por perdido. En enero de 2006, un juzgado de Madrid sobreselló el caso al no apreciar responsabilidad penal en el suceso. El Windsor estaba en obras entonces, pero no se encontró relación alguna con el incendio. Tampoco llegó a aclararse si había alguien en las oficinas después de que fueran desalojadas. Un videoaficionado captó lo que parecía una silueta de una persona en una ventana, lo que disparó todo tipo de hipótesis. Durante varios días, la triste imagen de los restos del Windsor humeando recorrió los informativos y multitud de curiosos acudieron a ver lo que quedaba del que había sido el octavo edificio más alto de la ciudad. Un año más tarde, el corte inglés compró el solar y levantó otra torre de 27 plantas, bautizada como Torre Titania. Pues amigos, ¿acuerdan de esas siluetas que se movían por medio del edificio en medio de la noche? Ya empezamos a saber por lo menos quién mandó al tipo que salía en esas imágenes y para qué lo mandó. Más concretamente lo dice el digitalmoncloa.com. Dice que el Windsor, la acción final de Villarejo para Francisco González, destruir los documentos de FG Valores. Empieza a desvelarse los secretos del incendio del Windsor. Y para hablar de este tema, pues tenemos a Don Roberto Centeno, que lleva estudiado desde hace ya varias semanas este tema, ¿no? Bueno, más que estudiado, digamos que tengo buena información al respecto, pero vamos a ver. Para que nuestros telespectadores lo entiendan, esto tenemos que enmarcarlo en algo mucho más importante. Porque si no es lo de siempre, los árboles al final no nos dejan ver el bosque. Dice, bueno, pues aquí qué es lo que ha pasado. Bueno, para empezar, lo que ha pasado, señoras y señores, porque la gente no es consciente en este país. Y además, en esto, todos los partidos políticos hoy representados en el Parlamento, están en la misma historia de defender la transición y de defender la Constitución. La transición fue una estafa por tierra, mar y aire a los españoles, la mayor estafa histórica que se ha hecho a los españoles. Y la Constitución fue un documento elaborado por seis, siete personas alrededor de una mesa de camilla, donde se sentaron las bases al objeto de repartirse España como si fuera un solar, que era lo único que nos importaba, el repartirse España como si fuera un solar. Económicamente, y el otro día lo discutía con una persona aquí en el programa de los Intocables, que me parece absolutamente inaudito, que, claro, te dicen, hombre, en España se vive mejor que en el año 1975. No, mire usted, vamos a ver, lo que ocurre es que la tecnología ha permitido que los ciudadanos de España y de Bangladesh y de Nigeria e incluso de Cuba, pues tengan más de todo de lo que tenían entonces. Pero la situación de España se ha degradado de una manera brutal. En lo político, bueno, eso es lo que tal vez esté más a la vista. En lo económico, bueno, España era la octava potencia económica del mundo en aquel momento, hoy es la dieciséisava. España tenía una renta per cápita que era el 83%, el máximo de convergencia con las grandes economías europeas, y ahora es del 71%. España, siempre lo digo porque esto es una cosa muy clara y que entra muy por los ojos, España en el año 1975 tenía la misma renta per cápita que Irlanda, 12.000 dólares, ahora tiene más, naturalmente, después de 40 años tiene veintitantos mil, 27.000, 26.000, pero Irlanda tiene 70.000, es decir, dos veces y media más. El desastre que se ha producido ahí es tremendo. Pero no solamente eso, es que ahora mismo un 50% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes. Un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La clase media, que era el 56% de la población en el año 75, ahora es poco más del 40, etc., etc., etc. Bien, dentro de todo esto... Ya lo hemos puesto en contexto. Sí, pero sigo avanzando, sigo avanzando. Pero esos documentos que estaban guardados, se los oficio. Pero un momento, déjeme usted. ¿Va a llegar usted ahí o no? Hombre, claro que voy a llegar, porque esto es de Al Capone, vamos, esto solamente, vamos, perdón, de Al Capone no, porque esto ni Al Capone hacía estas cosas. Bien, esto se ha creado, en primer lugar, España no es un estado de derecho, ni siquiera, como fue el franquismo, un estado de derecho administrativo, ni siquiera. Es una oligarquía de partidos sin separación de poderes y que ha permitido, y por eso se producen los hechos que dan lugar a lo que al final es lo del Windsor, han permitido una serie de poderes paralelos que están por encima de la ley, que están por encima de la ley. En un momento determinado, señoras y señores, el señor Aznar vende las joyas de la corona, las grandes empresas públicas españolas que se habían construido durante varias generaciones de españoles, con el sudor y los impuestos de millones de españoles, y las vende por la décima parte de su valor, y de eso fui testigo, porque yo era entonces consejero delegado a Cansa, y Cansa se vendió por la décima parte de su valor, se la vende, ¿para qué? Para poder entrar en el euro, para maquillar las cuentas y poder entrar en el euro, sin haber analizado ni lo más mínimo de las ventajas y los inconvenientes que tenía la entrada de España en el euro, que ha sido un desastre por toda una serie de razones, aunque ahora no estoy diciendo que salgamos del euro, porque ahora ya sería demasiado tarde, ahora ya no podemos salir, lo digo para que no digan, es que el señor Centero dice que tenemos que salir del euro, no, no tuvimos que entrar, porque el euro solo favorece a Alemania, y ha destruido la industria, entre otras cosas, en España, en Italia, y ha empobrecido a las regiones del sur el euro, y ha favorecido a las del norte, fundamentalmente Alemania. Bien, coge y nombra a una serie de amiguetes suyos, les nombra al frente de estas grandes empresas. Al frente de Argentaria, que era un banco público, nombra a Francisco González. Voy a referirme básicamente a los tres tenores, que son un poder paralelo que ha funcionado por encima de la ley. Francisco González, al frente de Argentaria, que era un banco público muy importante, Pizarro, al frente de Endesa, que era la mayor empresa eléctrica de España, y Villalonga fue, digamos, ese fue un caso fallido prácticamente desde el principio, pero luego le instituyó alierta al frente de Telefónica. Los tres tenores, estos tres señores, amigos, muy amigos, no solo de Aznar, sino también del hombre fuerte de la época, que era el director de los tenores, que era Rato, se hacen con tres de las empresas claves del país. Bien, ¿qué pinta de Rato? Bueno, Rato era, todos eran beneficiarios del tema, pero Rato, ¿cómo se beneficiaba del asunto? Pues muy sencillo, Rato tenía una empresita familiar, una empresita de publicidad, y estos colegas suyos, los tres tenores, le pasan toda la publicidad de Telefónica, de Argentaria, que luego después, mediante un golpe de mano, se hace con el BBVA, que pasa a ser, al BBVA, que pasa a ser B, Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, la A es de Argentaria, y se pone al frente del tinglao, un tío que no tenía ni idea de banca, porque tenía un chiringuito financiero, los tres eran agentes de cambio de bolsa. Francisco González no era un buen banquero, digamos. No, no era banquero, es que no sabían, no tenían ni idea. Bueno, la prueba es, como saben muy bien los accionistas del BBVA, que cuando el periodo de mando de él, han perdido la mitad del valor de las acciones. Eso es para que vea la categoría de banquero que es este caballero. Bien, entonces, estos señores le entregan la publicidad Rato, que hace Rato, la empresa suya no tenía capacidad para... Para asumirlo. ...subcontrata esa publicidad y se queda con el 50% más. Es un escándalo tremendo, pero que forma parte... ¿Cómo se llamaba esa empresa de publicidad? No lo sé ahora mismo, pero vamos, es una empresa de la familia Rato, no recuerdo el nombre de la empresa. Este escándalo llega a conocimiento del FMI, del cual había sido nombrado presidente, gracias a Aznar, que había convencido a Bush, que era íntimo amigo, y supongo que lo siguen siendo, de Aznar, y quien toma la decisión final es Estados Unidos en el FMI, de todas las razones porque es el país que tiene más participación. Porque la participación ahí no es como en la ONU, que es un hombre, un país, un voto, no. Ahí es en función de lo que aportan. Digamos que era en hombre a Bush debido a la presión. Cuando esto se conoce, porque todas estas cosas eran conocidas, es decir, eran conocidas, pero eran conocidas por las personas más informadas del país, o de lo que fuera. No era de opinión pública. No era de la gran opinión pública, entre otras razones, porque controlaban los medios de comunicación, absolutamente. Con esa agencia de publicidad. Y luego quiero hacer... Bueno, y por otras maneras, no sola, además de... Esto era además de... Bien, cuando el FMI se enteran de este cambalache, le dan 48 horas al rato para que presente su dimisión. Y presenta naturalmente su dimisión por motivos personales. Bien. En un momento determinado, las familias del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, que habían creado el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, dos grandes bancos, dos bancos históricos de este país, que eran aproximadamente unas 80 personas, parientes o algunos todavía de aquellas personas, se ponen de acuerdo con un gran empresario, uno de los mejores empresarios de todo el siglo XX, que es en España. La verdad es que los grandes empresarios de todo el siglo XX en España proceden de la industria, vamos, proceden de la construcción. Estoy pensando... Bueno, no voy a decir nombres, pero vamos, este era uno de ellos. Y es un hombre... Primero, es una de las personas más cultas que conozco. Y un gran amante de España, un gran conocedor de la historia de España. Es uno de los grandes defensores de Blas de Lezo y que ha financiado en buena parte la estatua que le han puesto en la Plaza de Colón. Y esto deciden meter una OPA, algo absolutamente legal y absolutamente normal, que lo hacen este señor y la gente de los antiguos del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya. Cuando ven, cuando Francisco González ve lo que va a pasar, entonces toca arrebato y reúne a los tres tenores y al jefe de los tres tenores, que era reto. Y, bueno, deciden hacer todo lo posible por impedirla. Y se reparten un poco los papeles. La labor de defenderse de esta OPA recae naturalmente sobre Francisco González, pero con una colaboración absolutamente inestimable, que es la del presidente de Telefónica. el cual le presta, bueno, el cual lo que hace es que contrata los servicios, contrata los servicios de un delincuente, pero una persona hábil, que es el señor Villarejo, para unas determinadas finalidades y contrata a el que era, y ahora mismo no me acuerdo, pero seguro que tú lo sabes perfectamente, y tú también, que era entonces el responsable de comunicación del banco, que luego fue presidente del país. Dime el nombre, pero es lo mismo, da igual. Es decir, tiene, por un lado, tiene el tema de la comunicación a los medios, donde reparte muchísimo dinero para que los medios convenzan a los españoles de que esta gente que va a saltar el BBVA son una especie de piratas y filibusteros, etcétera, etcétera, y luego este tío para intentar buscar cosas para ello. Y para ello cuentan con la inestimable colaboración del señor presidente de Telefónica, el cual pone a disposición de un delincuente, pone todo el sistema de escuchas de Telefónica, que solamente se pueden utilizar a través de un mandato judicial. Porque, claro, explíqueme ustedes cómo el señor Villarejo, por muy espabilado que sea, puede llegar a controlar 4.000 teléfonos, muchos de ellos encriptados, porque había muchos teléfonos de ministros, del vicepresidente del gobierno, de la vicepresidenta del gobierno, del ministro de Industria, es decir, muchos teléfonos encriptados, sin el apoyo total y absoluto del presidente de Telefónica. Ya lo tenemos. No, no, pero ya, perdona. Vamos a situarnos, porque... Ya usted hablando con muy 10 minutos para que se sitúen los oyentes. Sí, 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 pero claro. Estamos los tres tenores, donde está Alierta, está Pizarro y está Francisco González. Por si no tiene ni idea... A Francisco González le hacen una OPA en el banco... Le hacen en el banco los antiguos del B... Le hacen una OPA. ...del B. Vizcaya, que está liderada por este tío, que es un tío muy echado por delante, un tío muy listo, que es Luis de Rivera. Que era de Sacir, ¿no? Que estaba en Sacir, de presidente de Sacir. Entonces, ahí... Bueno, pero esta empresa constructora, luego no la terminó él, porque se marchó de Sacir, pero es la que consiguió el contrato del canal de Panamá y ha construido un canal de Panamá del copón con ruedas. Pero bien, digamos que ahí le hacen una OPA y pide ayuda al señor Alierta, que le ofrece la... Bueno, el señor Alierta, se le unen todos y le pide que le puede dar ayuda. Se le recomienda al señor Villarejo y pone a disposición, entre que, de presuntamente... Pone a disposición... No, de presuntamente. ...todos los servicios de telefónica. De presuntamente, yo no tengo por qué decir presuntamente, porque no estamos en la posición. No, pero para que explicamos, para que vayamos avanzando. Venga, de acuerdo. ¿Vale? Continúa. Entonces, estamos ahí, en esa OPA que el señor Francisco González intenta evitar a toda costa. A toda costa y por... Y ahí ya interviene el señor Villarejo, que tiene a su servicio el control de las llamadas de telefónica. Vale. Ahora, vamos a enlazarlo esto con lo que pasó en el Wilson. No, espera, espera. Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Esto, señoras y señores, que el presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España ponga la telefónica al servicio de unos delincuentes para que espíen a una serie de personas y espíen teléfonos encriptados varios ministros del gobierno, etc. Eso es de cárcel en cualquier estado de derecho. Y en los estados que no son de derecho simplemente se hubieran limitado a colgarlo. Esto es impresentable. Y espero que en algún momento alguien en este país, que no estoy muy seguro, pero desde luego el día que haya un gobierno digno aquí, esto tendrá que ver cómo es posible que el presidente de Telefónica ponga al servicio de unos delincuentes el servicio de escuchas de Telefónica para que puedan intervenir 15.000 llamadas. ¿De cuándo a qué el señor Villarejo tiene capacidad de desencriptar teléfonos o a controlar 15.000 llamadas si no es con la ayuda de Telefónica? Bien. Aparte de esto, el señor... Bueno, quiero decirles que porque esta gente... Vamos, Raíl, porque tengo una llamada desde Argentina que me va a hablar de Venezuela. Bueno, vale. Entonces, vamos a ir por parte. Francisco González, que era un traposo, había vendido el chiringuito que tenía, que era FG Finanzas, a una empresa multinacional que era Merrillich. que luego la compra el Banco de América y ahora se llama Banco de América Merrillich. Le vende esta empresa en base a una contabilidad que le presenta y que se supone que, bueno, que era correcta. Bueno, esa contabilidad estaba falseada. Cuando Merrillich se da cuenta, cuando Merrillich se da cuenta, Claudio Aguirre, que es un tipo fenomenal, que es un español muy importante en Merrillich, etc., esto se da cuenta de presentar una querella a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! La persona a la que le presenta esto y tal la pierde. Fíjate tú qué casualidad. Pero rápidamente, cuando se dan cuenta de que esto no está funcionando y tal, vuelven a ir a la CNMV, pero, amigo, han dar ganas las elecciones y ponen al frente de la CNMV a un colega al servicio de EFG, que naturalmente sobresee el caso y sobresee el asunto. Bueno, lo que te estoy contando y lo que les estoy contando a ustedes, señores espectadores, esto no pasa en ningún Estado de Derecho, esto solamente puede pasar en una oligarquía de partidos sin separación de poderes que es fruto de la transición. Por eso he empezado hablando de la transición. Porque es que esto es inaudito, es inimaginable. Ustedes se imaginan que esto puede llegar a ocurrir en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña. Esto es absolutamente inimaginable. El problema que tiene EFG Francisco González es que Deloitte, que era el auditor, tenía los papeles demostrativos de la contabilidad verdadera y la contabilidad falsa. Por tanto, la falsificación, bueno, la falsificación, que le habían entregado, los papeles demostraban cuál era la realidad. y he temido aquí las cosas que un fiscal que la habían estado toreando se le hinchan las narices y dice un viernes el lunes por la mañana un fiscal anticorrupción, jefe de la Fiscalía de Anticorrupción, que no me acuerdo de su nombre, pero seguro que tú lo sabes. Vamos rápido, que tengo que... Bien, bueno, pues entonces pide que esté allí el lunes. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el Windsor arde entre el viernes y el lunes, se prende fuego a las oficinas de Deloitte, que tenía varias plantas, y yo no sé si es porque, como se ha dicho, pues porque las plantas estaban abiertas, porque eran oficinas paisajísticas, como se llaman a las oficinas abiertas, etcétera, 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 o porque se le fue la mano a Mortadelo cuando fue a quemar los papeles por orden de alguien, por orden de alguien, y prende fuego al edificio. ¿Usted se imagina qué hubiera ocurrido en Estados Unidos si se prende fuego a un edificio para quemar unos papeles? Y lo que digo más, ¿y qué va a pasar ahora? Porque, claro, ¿qué va a hacer la Audiencia Nacional ahora? ¿Va a mirar para otro lado? Entre paréntesis, digamos, la gente informada en las altas esferas de España llamaban a Francisco González el príncipe del fuego. ¿Por qué hay otros príncipes? El príncipe de las tinieblas, y bueno, pero en fin, esos no son del caso ahora mismo. El príncipe del fuego. ¿Por qué le llamaban el príncipe del fuego? Bueno, se lo puedo imaginar. Y ahora, hay... Pues queda bastante claro. Queda bastante claro. Queda bastante claro, amigos. Yo creo que es evidente lo que pasó en el Winsor. Alguien quería comer algunos documentos que no quería que llegaran al ser fiscal, que le habían tocado las narices, como decía el profesor, y que esos documentos fueran decisivos para que alguien llegara o le condenaran a la cárcel. Amigos, vamos a continuar porque queremos hablar de Venezuela. Y quiero hablar primero de que Guaidó anunció que la ayuda humanitaria entraría en Venezuela el 23 de febrero. La verdad que lo que está haciendo Maduro, matando de hambre a su gente, es lo más miserable posible. Y para hablar de este tema, pues tenemos a una gran artista. Estamos hablando nada más y nada menos que de Azabache. Azabache es cantante, actriz y una de las personas que se está enfrentando en los medios de comunicación sobre todo contra esos comunistas pañaguas del régimen. Ahí la tenemos a la actriz Azabache que la habrán visto aquí también en las pantallas de Distrito Televisión. Ella es una activista que está dejando el resto, amigos, para que en el país hermano de Venezuela vuelva la libertad, vuelva la paz y vuelva la concordia. Azabache, buenas noches. Un abrazo muy grande, Jesús, a ti, tengo un poquito de delay, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos, te escuchamos, Azabache. Estás en Argentina en estos instantes, ¿no? Estoy en Argentina y quiero enviar primero un abrazo de San Valentín y del Día de la Amistad a todo tu equipo y a todo, a todo España. Pues eso, eso queda dicho. Azabache, se está viviendo una situación ya dramática en todos los sentidos en Venezuela, sobre todo después de que llegara la ayuda humanitaria y a este sátrapa pues no la dejara entrar y además diciendo que la ayuda humanitaria pues estaba contaminada y envenenada. Sí, la verdad es que, mira, lo que nosotros estamos viviendo es una desgracia de 20 años. Le agrego lo que acabas de decir, que acabas de enviar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Lo que quiere decir que lo que se hace con Venezuela y con los venezolanos es a propósito. Mira, Jesús, yo soy artista, soy apartidista totalmente, pero, dice, cuando un artista crece en el transcurso de su vida en un contexto social, político, cultural, demográfico, este, y llega un momento donde las canciones, las expresiones artísticas son pequeñas y uno tiene que dar un paso adelante, gritar más fuerte y más alto, porque cada día que pasa, mueren venezolanos. A Zabache, me están comentando de este, de realización, que si puedes echarte un poquito el teléfono atrás de la boca para que se te oiga mejor. Vamos a seguir con la entrevista. está claro de que Maduro, su intención es matar de hambre directamente al pueblo venezolano, porque sabe que un pueblo sin alimentos es un pueblo sometido, ¿no? Exactamente, y lo usa como herramienta política, Jesús. Eso ha pasado por años y lo hace a propósito. Por eso, es que lo que está pasando en Venezuela son crímenes de lesa humanidad. Yo pertenezco a artistas por Venezuela, somos 250 artistas, periodistas y comunicadores de los más prestigiosos de mi país. Y aparte de eso, también pertenezco al movimiento venezolano Somos Todos, que a estos años pasados recolectamos más de 100.000 firmas que las llevamos a la Corte Penal Internacional para apoyar las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen venezolano contra nuestra sociedad civil. Lo que te quiero decir es que esto viene pasando por años. Mira, yo quiero, yo tengo aquí una cifra, quiero aprovechar este valioso momento para decirle a la audiencia, mira, nosotros tenemos 98% de impunidad, 90% de pobreza, más de 300.000 niños están a punto de morir en este momento por desnutrición, más de 360.000 asesinatos en todos estos años, 9.000 asesinatos transjudiciales, que fue la cifra que dio la gente que fue investigada por Almagro. Hay 14.000 jubilados pensionados que no reciben su jubilación en pensión hace más de tres años ya, no estoy hablando solamente de venezolanos, sino de gente de diferentes nacionalidades que han hecho vida en Venezuela. Más de 3.000 comunicadores, este, este, ¿cómo te digo? Más de 3.000 tuiteros, comunicadores, presos políticos, este, la verdad es que es un horror, hay más de 3.500 de medios de comunicación censurados, o sea, lo que te estoy diciendo es que esto lo estamos viviendo desde hace 20 años y tardó mucho para que primero el venezolano se diera cuenta de que no vivía en democracia, después para enviar ese mensaje al mundo que nos oyera tardaron otro montón de años y ahora estos últimos años gracias a las redes sociales es que se sabe lo que está pasando en Venezuela que nos están matando, están matando a nuestra gente. Azabache, para terminar con este asesinato masivo del sátrapa Maduro habría que hacer una intervención militar internacional porque lo que se está haciendo allí es una matanza no solo que están matando a la gente con tiros sino matándola de hambre ¿no? Así es Jesús y yo quiero este mira explicarte algo yo a mí me encantaría decir que Venezuela se puede arreglar pacíficamente y no es así porque lo que hay en Venezuela es una organización criminal son cárteles de la droga en el poder donde han permitido que entre al país la FARC el ELN el ETA o sea todos los criminales del terrorismo internacional está metido dentro del país entonces no es solo quitar a Maduro hay que vamos a decir que quitar toda una estructura todo un sistema que está ahí por años y eso se puede hacer solamente con la fuerza cualquier otra cosa que se haga pacíficamente es convivir con criminales y asesinos Azabache pues está claro que digamos como que Washington hay que presionar a Washington para que decida una vez por todas acabar con ese narcoestado que han generado Maduro y sus secuaces o Diosdado y sus secuaces mejor dicho ¿no? Así es porque además ellos utilizaron la petrochequera que le dio la petrolera más importante de la región para comprar conciencias y ojo el negocio de Venezuela hoy no es el petróleo el negocio de Venezuela de los cárteles que están en el poder es la droga y esta cuestión del chavismo el gasto comunismo se ha propagado no solamente por la región ustedes tienen allá un hijo de todo esto que es Podemos yo de verdad a mí me encantaría decirle al mundo volteen a ver a Venezuela porque eso no es cuestión de ideologías es cuestión de que este modelo es hambre miseria y muerte yo no puedo ver a ningún país del mundo en las condiciones que hoy está mi país y te lo digo con la voz quebrada Jesús porque estamos ya no sabemos a qué pedirle ayuda no sabemos a qué organización internacional pedirle ayuda porque todos estos años también ellos se encargaron de poner gente internacionales que funcionaran a favor de ellos para que esto se retrasara y se retrasara y se retrasara nosotros necesitamos ayuda del mundo y te lo digo con todo mi corazón yo perdí a mi padre y no pude ni siquiera darle un abrazo lo perdí porque no tenía medicinas perdí a un tío también a mi madre la tengo aquí sin su jubilación y pensión en Argentina y el dolor no abrazar a una familia a los amigos a los colegas a no estar en el país me desgarra el alma y como yo son millones de venezolanos Jesús pues Azabache que sepas que desde aquí desde la madre patria y desde el programa El Mundo Rojo y desde el Distrito Televisión tenéis todo el apoyo del mundo desde aquí vamos a empujar para que todos los españoles empujen para expulsar a este sátrapa asesino que está acabando con un pueblo hermano como Venezuela Gracias Jesús por la oportunidad al equipo a la gente un abrazo enorme estoy en mis redes sociales como arroba Azabache online y a la orden siempre muchísimas gracias Un fuerte beso Azabache estamos con vosotros y amigos continuamos continuamos aquí en el Mundo Rojo porque es evidente que es un grito de desesperanza un grito ya de auxilio que ha hecho Azabache a todo el mundo porque esto ya es insostenible Es una vergüenza y es una pena que la comunidad internacional esté sosteniendo de alguna manera al no ser más contundente a este narcoestado que lo único que piensa es en en fin en sus propios dirigentes que son en fin que son lo peor de lo peor puesto que sienten que su pueblo se muera de hambre y no ayudarles ¿no? Yo ahora hay que preguntarse varias cosas a todos aquellos cuando gritaban a Estados Unidos que si eran los policías del mundo todos estos pseudoprogres y demás ahora que han dejado de ser la policía del mundo en ciertos aspectos me gustaría que dieran el paso a defender a Venezuela porque es que aquí hay mucha gente que todavía a día de hoy aunque sin haber pasado por allí defiende a Venezuela ¿no? Entonces bueno mi más sincera solidaridad con la gente que está allí y es una pena porque son hermanos entonces ver como este hombre se pone hasta arriba de carne en Turquía que es la mejor del mundo y vive como un barajá y tiene mientras tanto a niños muriéndose de hambre y en los hospitales pues es una pena están diciendo que la ayuda humanitaria que está envenenada es que hay que ser miserable hay que ser miserable como dice don Roberto hay que ser un enfermo porque esta gente ya en fin no son enfermos pero claro es lo que tienes cuando tienes un narcoestado gente llena de criminales que acogen a lo peor de lo peor y claro pues en fin no tengo palabras pero esto hay que recordar que esto es el neocomunismo este que nos quieren implantar en muchas zonas del mundo que a nadie se le olvide que es esto es la falta de gestión es la falta de todo la falta de moralidad porque dejar de morir de hambre un pueblo es una desvergüenza y estoy convencido de que alguien antes o después les juzgará por crímenes de lesa humanidad evidentemente bueno vamos a ver esto lo dije desde el principio lo recordarás perfectamente Jesús o los mandos intermedios del ejército venezolano tienen lo que hay que tener para pegarle cuatro tiros a los generales narcos o esto no se arregla lo he dicho por arriba por abajo y por el revés ante el gran escándalo una vez en de unos de unos progres en antena 3 que le decían oh que barbaridad que le decían que le decían no no que barbaridad que como podía decir yo que 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 esto se arreglaba que sobre la base de que los coroneles o los comandantes les pegaran cuatro tiros a estos a estos miserables pero vamos a ver el problema aquí ahora es que como era perfectamente previsible y lo he dicho por activa y por pasiva y por el revés a quien me ha querido escuchar y en los medios en los que he podido hablar esto no se está solucionando ni se va a solucionar Guaidó está perdiendo la batalla eh cada día que pasa es más fuerte Maduro y su ejército eh porque esto es una dictadura es una narcodictadura eh y cada día es más fuerte y eh cada es más de ir por otro lado eh que esto la gente no lo percibe pero es así la oposición venezolana democrática está muy dividida como Guaidó ha dado un paso al frente todos se han puesto en piña detrás de él pero como no está haciendo lo que se supone que tendría que hacer ni está consiguiendo lo que se supone que tendría que conseguir probablemente el apoyo a Guaidó se vaya a ir diluyendo y vaya a haber mucha gente del lado de su lado eh del lado de los demócratas venezolanos que empiecen a cuestionar al señor Guaidó entre tanto eh no es un tema de que vaya a intervenir eh militarmente el mundo mundial no ni los cascos azules como decía algún descerebrado que decir no que los cascos los cascos azules no van a intervenir ni sirven para esto y además que no van a intervenir porque en la ONU hay una cosa que se llama el Consejo de Seguridad donde está Rusia y está China no lo van a permitir pero además que tampoco lo harían los únicos que pueden hacerlo y vuelvo a repetir lo que he dicho aquí siempre son los Estados Unidos Colombia y Brasil y pare usted de contar y pare usted de contar no hablemos de que la intervención mundial o su santidad del Papa que tampoco lo va a hacer eh bien ¿cuál es el problema? el problema es que la política de de Trump en Estados Unidos que es justa la contraria de la que tenía la malvada Hillary Clinton que no había país que no estuviera dispuesto a invadir si se lo decía a su amigo Soros eh la política es no intervenir en los asuntos internos y se ha enfiado se ha enfiado excesivamente al tema de las digamos de las sanciones de tipo económico pero claro decía muy bien Azabache que es que eso es un narcoestado una cifra que me daba el otro día un amigo de Washington que me suele informar de estas cosas es que la DEA estima que eh el Venezuela está exportando cada mes entre 15 y 20 toneladas de coca eso en dólares de Bellón supone aproximadamente unos 700 millones de dólares mensualmente un dinero con el cual los los narcos generales y y más que ellos dentro sobre todo dentro de la plana militar eh que son los únicos que le importan a Maduro bueno pues pueden vivir absolutamente como rajas eh el tema de que Estados Unidos ni Colombia eh intervengan cuando está la ayuda a las puertas y la gente se está muriendo literalmente de hambre es absolutamente inexplicable porque por mucho menos invadieron Libia por mucho menos se invadió Siria por mucho menos se hizo la guerra de los Balcanes por mucho menos que esto se han eh hecho guerras y ha intervenido los Estados Unidos yo no sé lo que va a pasar pero hay dos cosas que tengo muy claras Guaidó no tiene capacidad para revertir la situación el ejército venezolano no tiene capacidad eh eh para dar un golpe y yo ponía un ejemplo que bueno eso si el pegar cuatro tiros era un escándalo calcule el otro el otro simil que puse que no era un simil mío era un simil que me había dicho en una ocasión que también lo he contado en una conversación que tuvimos en su casa Antonio García Trevijano con los militares venezolanos eh y que decía Antonio García Trevijano miren ustedes eh ustedes lo que tienen que hacer es lo que hicieron en España en julio del año 36 eh en España había aproximadamente siete y pico generales en aquella época eh y bueno y muchos estaban al lado del Frente Popular ¿qué fue lo que ocurrió? pues que los coroneles en algunos casos y tal les pegaron cuatro tiros o en otro caso les pegaron los cuatro tiros a los coroneles y a los comandantes eh pero pudieron levantar a una parte del ejército que al final ganó una guerra eso en Venezuela no tienen lo que hay que tener para ello porque no son capaces como decía eh eh Antonio García Trevijano para franceando a Pasionaria no son capaces de morir de pie y tendrán que vivir de rodillas eso es lo que les va a pasar por lo tanto el ejército venezolano está con Maduro cada día que pasa está más con Maduro y eh eh Guaidó no sé a qué está esperando bueno supongo que está presionando a Washington pero Washington Trump no está muy por la labor porque va es contraria a la política precisamente ahora se retiran de Siria se van a retirar de toda una serie de sitios y es totalmente contraria a la política que se detran qué va a pasar no tengo ni la menor idea pero desde luego en el momento supongo que llegará un momento que el grado de mortalidad pues claro fíjese de todas maneras don Jesús que no es lo mismo que la gente muera de hambre que eso les importa menos que la gente muera a tiros si murieran a tiros sería otra cosa muy distinta pero si muere de hambre o muere por enfermedad porque no tienen medicinas para curarles pues mueren en silencio y no hacen ruido y no hacen ruido y como dice el refrán quien no llora no mama vamos a cambiar de tema amigos porque quiero hablarles de la vicepresidenta del gobierno la vicepresidenta del gobierno en un tweet decía lo siguiente a ver si lo tenemos ahí donde lo pone nuestro realizador decía que habrá una constitución en el futuro donde diga con todas las letras que mujeres y hombres somos iguales ahora no lo dice esto es lo que decía y hay que recordarla a esta señora que en el artículo 14 de la constitución española dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social esto es lo que decía Carmen Calvo amigos esta es nuestra vicepresidenta del gobierno y hablando de este pensamiento pues feminista radical este pensamiento donde incluye la ideología de género queremos para que ustedes lo vean ponerle un pequeño documental un pequeño documental que habla como se está introduciendo la ideología de género en los colegios y está siendo absorbida por nuestros hijos vamos a verlo la ideología de género consiste en decir tú eliges si quieres ser hombre o mujer que esto es muy dramático porque al final esto está inscrito cada célula de mi organismo dice que soy mujer cada célula no es un trocito mi mano mis órganos sexuales no cada célula de mi organismo está impregnada por esto no existen cinco géneros existen dos sexos hombre y mujer la ideología de género quiere implantar que una persona puede culturalmente elegir el sexo o el género que quiera elegir eso es una amenaza clara a lo que es la naturaleza del hombre de la persona y de las cosas y por lo tanto nada bueno puede sacarse para mí uno de los temas más dramáticos es que la ideología de género se ha instaurado en los colegios y en las escuelas y en los institutos en los libros de texto hoy en día pues se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños explicarles por qué la masturbación es buena el otro día una chica me contaba que en su instituto le han enseñado a observar su cuerpo delante de un espejo con 10 o 11 años para que se descubra y aprenda a saber cómo es el placer sexual los niños pueden incluso introducirse les dudas sobre su sexualidad ¿sabes? es decir hacerles que confundan sus sentimientos y confundir situaciones de amistad con otro tipo de situaciones todo eso genera situaciones pues realmente equívocas lo que hace es confundir la confusión genera ansiedad entonces hay mucha ansiedad angustia ansiedad la gente cada vez acude más al psiquiatra somos casi el médico nos hemos convertido en médico de cabecera el primer fármaco empleado en nuestro país es un ansiolítico es decir la sociedad está inquieta la persona estresada es la persona que no tiene paz y es imposible que alguien tenga paz si no sabe cómo es si no sabe lo que quiere en una sociedad en la cual las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz realmente lo que está en crisis es el ser humano y en gran medida por culpa de la implantación generalizada de la ideología de género tratar a los niños y a las niñas como seres neutros sexualmente está produciendo también mucha incomprensión que está dando lugar a fracaso y abandono escolar si a los niños les educa así desde pequeños luego evidentemente mantener o pensar en poder mantener una pareja y un compromiso de cara al futuro con un matrimonio es algo casi impensable prácticamente van imponiendo el que se utilice los poderes públicos especialmente las escuelas para lograr esa visibilización de lo que llaman lo LGTBI lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales e intersexuales y afirman que cualquiera que se oponga a esa visibilización somos homófobos y el homófobo es alguien digno de ser perseguido la ideología de género afecta a toda la legislación por ejemplo el último plan de familia que ha aprobado el gobierno actual pues es un plan en el que la palabra padre o la paternidad o la función paterna no existe si la mujer no necesita de un padre o de un hombre si lo necesitan los hijos la ausencia de padre en el hogar está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales desde la delincuencia drogadicción embarazo de adolescentes en la pasada legislatura se aprobó en el Parlamento de Cataluña un proyecto de ley de igualdad y no discriminación de gays lesbianas bisexuales transexuales intersexuales que sin perjuicio de que por descontado jamás un católico va a abonar una discriminación respecto de personas por determinadas circunstancias constituye también un grave riesgo para la libertad teológica si lo que dice el catecismo de la iglesia católica a partir de este momento no se va a poder decir en público porque puede incurrir en grave riesgo de ser objeto de sanciones administrativas es obvio también que se ha producido y se produce un retroceso muy importante de la libertad ideológica religiosa y de culto cuando el yo quiero el mero voluntarismo se convierte en criterio para la política para la legitimación de determinadas políticas estamos en las puertas del totalitarismo porque el yo quiero no tiene límites si el criterio es el yo quiero absoluto entonces no cabe ya ni democracia ni humanismo ni defensa pues amigos han visto este pequeño documental que dice muchísimo muchísimo con lo que es la ideología de género se está convirtiendo en una ideología totalitaria y liberticida bueno es la ideología de los estúpidos porque no es la ideología de los seres racionales aunque claro esto dicho me pueden llamar de todo seguro que me van a llamar de todo pero sí que es verdad que detrás de esto hay mucho dinero mucho dinero que proviene del estado de las cuentas del estado no estamos hablando de unos cuantos millones no estamos hablando de cientos de millones estamos hablando de miles de millones y es más yo me comprometo aquí Jesús Ángel que si tú quieres yo voy a traer desglosado de qué partes de los presupuestos qué cantidades y a dónde han ido y lo voy a poner a disposición cientos de millones de euros y a lo largo de los años miles de millones de euros ya tengo detectados entre otras cosas bueno no solo yo un equipo de economistas que me ayudan yo encantado un día además está aquí el profesor Centeno que se puede incorporar y hacemos una especial de dónde va el dinero de la ideología de género Fundación Mujer que creo que pertenece al PSOE pues van por cerca de 2.500 millones en todo lo que han conseguido 2.500 millones en todo lo que han conseguido en los últimos años os traeré porque es que además como sé que esto en cuanto lo digas van a salir a criticarte y van a salir en contra tuya bueno pues hemos hecho además el trabajo de saber de dónde ha sido qué ayuntamiento en qué partida y en base a qué boletín oficial está publicado esas ayudas las tenemos todas localizadas y lo vamos a hacer pues está usted invitado preparamos un especial un bloque especial para este tema el profesor Centeno lógicamente también está invitado si usted quiere venir y hablar de sus amigas bueno me parece interesantísimo lo que dices así que me parece estupendo así que me apunto totalmente está apuntado ahora un comentario rápido dos cositas muy rápidas referente al LGTB decir una cosa que el señor Casado y el señor Beleta el francés el amigo a las órdenes de Macron el señor Rivera defiende la LGTB con uñas y dientes y quien no la defienda es un es un es un derechista extremo bien eso para que lo sepan aquellos que todavía les voten y una última cosa relacionado con la anterior miren ustedes los presupuestos que han sido rechazados eran unos presupuestos que no los había hecho Sánchez porque Sánchez ni ha tenido tiempo porque entre montar en el avión y otra serie de cosas pues no ha tenido tiempo los había hecho Iglesias Podemos y este tío los únicos presupuestos que conocía eran los presupuestos bolivarianos los presupuestos de precisamente de Chávez para quien eran para quien Chávez era absolutamente el faro ideológico del mundo mundial como ha explicado en muchísimas ocasiones y en toda la ideología de Podemos bien estos presupuestos señoras y señores aparte de que no cuadran y miles y unas otras cosas que ya he dicho y que ahora mismo no tenemos tiempo para hablar eran unos presupuestos bolivarianos ¿por qué? porque estaban destinados a la misma finalidad que los habían destinado en Venezuela que era la destrucción de la clase media a través de una serie de impuestos cada vez mayores cosa que están consiguiendo aunque ya les ha hecho una parte del trabajo se la han hecho Zapatero y Rajoy y a la destrucción de las empresas y simultáneamente a toda una serie de ayudas que llaman social que es a financiar toda una serie de grupos que apoyan al poder entonces que sepan ustedes que si alguien todavía está suficientemente loco para votar a Podemos estos tíos nos quieren llevar a la situación exacta que hay ahora mismo en Venezuela punto pues mire tenemos las imágenes en exclusiva en exclusiva y en directo en el mundo del rojo de lo que pasó en el Congreso de Diputados amigos cuando Pedro Sánchez presentó sus presupuestos así le respondieron en el Congreso de los Diputados este año el PSOE va a sacar a España de la crisis va a bajar los impuestos y va a subir las pensiones a los jubilados y el que no se lo crea que coja y tire la primera piedra cabrones pues amigos así le hicieron a Pedro Sánchez porque no lo quería nos tenemos que despedir dando las gracias al profesor Roberto Centeno y a nuestro querido Fran Simón muchísimas gracias por estar en el mundo del rojo un placer y nos tenemos que despedir de todos ustedes amigos hasta la próxima semana aquí en el mundo del rojo un fuerte abrazo a todos ¡Suscríbete al canal!